De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuché la triste queja. De amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción, amapola, lindísima amapola. Serás siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Gracias por ver el video